Gente, hola gente, ¿cómo están? Acá estamos otra vez en Radio Raigón, como ven. Y hoy estamos con Raúl Angelillo. Angelillo, bien ahí. Hoy le hiciste un homenaje a tu madre. Sí, un homenaje, un granito de arena por todo lo que hizo mamá en mi vida. Muy bien, queríamos saber, ¿cuándo empezaste tú con tu carrera? De muy chiquito, a los cuatro años empecé a estudiar guitarra y me recibí cuando tenía 12 años. Y lo que es artísticamente ya oficial, en 2016, con el primer volumen, un disco. 2018, el segundo volumen. Así que bueno, a full con la música. Buenazo. ¿Qué género? Es mezclado. Hay cumbia, también hay balada, hay folclore. En los dos discos están bien variados. Es para todos los gustos. ¿Y algún nombre de los discos que nos puedas pasar para que la gente sepa cuáles son? Sí, si entran a la, al YouTube, a la página de, bueno, Raúl Angelillo, el primer volumen yo creo, y el segundo volumen pienso en ti. El segundo volumen está todo en YouTube. Sí. Y el segundo, el primer disco, hay algunas canciones con algún video oficial. También del segundo disco hay canciones con video. Así que, lindo, lindo. Va marchando lindo lo que es la música. Bueno. ¿Por qué esos nombres de los discos? Contanos un poquito de tu vida, de tu historia. Sí, bueno. Me considero una persona de fe. Que creo en Dios. Que sirvo a Dios con la música. Y por eso es la, los nombres de estas canciones. Yo creo, porque justamente la canción principal habla de mi creencia en el Dios de la Biblia. Y el segundo, que se titula Pienso en ti, es justamente Jesús, el precio que pagó Cristo en la cruz, por toda la humanidad, por todos nosotros. Y por eso se titula Pienso en ti. Buenísimo. Contanos un poquito por qué, un homenaje hoy para tu madre, qué fecha tiene, qué significa esta fecha para ti y para ella, obviamente. Sí. La canción hace dos meses que la escribí. Y cuando compuse esta canción era para el 10 de mayo. El día oficial del Día de la Madre, el de siempre. Pero, como se postergó, aproveché para hacer un videoclip. O sea, la idea era solamente hacer la canción, pero aproveché esta pausa por la pandemia y la suspensión, hasta ahora el 14, para hacer un videoclip y hacerle toda esta sorpresa con los inspectores, con la prensa, toda una locura, ¿no? Pero salió todo bien. Sí, sí. Gracias a Dios que salió todo bien. Sí, sí. Salió gracioso. Aparte de la emoción de ella. Sí, sí, no se lo esperaba, ¿no? En ningún momento. Nos aguantamos los poquitos que sabíamos que eran mis hermanas, mi hermano, mi esposa. Nos aguantamos todo este tiempo en no decirle nada porque la idea era esta, era sorprenderla de una manera especial. Siempre cuando iba a pedirle ayuda o colaboración a los inspectores o a ciertas personas que tuve que pedir permiso, siempre les decía, yo quiero aprovechar que tengo a mi madre viva. Muchos quisieran tener a sus madres cinco minutos y no la tienen. Entonces, quiero aprovechar estos cinco minutos que les pido a ustedes de cortar la calle y hacer todo esto. Y me decían, sí, quedé tranquilo, que contá con nosotros. Entonces, ese era como el puntapié para que todo saliera bien, ¿no? Mucho apoyo de lo que venía del gobierno, te voy a decir, de lo que es la intervención, pero ninguno. Aparte, fue muy emocionante por las entrevistas que pude ver, obviamente, antes. La emoción, la emoción, la cara de tu madre, la sorpresa. Sí, sí, sí. Precioso, la verdad. A ver, contanos un poquito cuántos hermanos son. Sí, mirá, tengo mi hermana mayor, que es del matrimonio de mi padre anterior. Después de mamá, somos tres. Soy yo el mayor. Mi hermana Catherine. Y después está mi hermano Joel, el menor, con dieciocho añitos. Y bueno. ¿Eh? Uno de los cómplices. Sí, 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 totalmente. Sí, sí, cómplice, cómplice. No, no. Aparte, filmó todo el momento, ¿viste? Cuando ella se estaba acercando a los inspectores, se mandó una palabrita ahí, no, fuera de lugar, pero tipo, ay, ahora me van a agarrar, me van a atrapar. No, nunca se esperó que, aparte, cortaron la gache para ella. Fue una locura, fue. ¿Vos te animarías a cantarnos un pedacito de la canción o la canción, como tú decías? Sí, el coro dice así, mirá. Mujer de mi vida, pensar que parecí ayer, que en tu pecho pude crecer. Mujer de mi vida, con el tiempo pude comprender que tú eres mi primer amor, mamá querida. Me da acá un aplauso. Excelente. Muchas gracias. Porque todas las mujeres no se van a tener que un hijo nos cante, por favor. Sí, aparte, el título, el título que le puse a la canción, el título que le puse a la canción es Secuestrado por Amor, que no dice en ningún momento la canción de un secuestro, pero la titulé así justamente porque cuando una mamá dice, sí, lo quiero tener, lo secuestra para ella, y le da amor, y por eso le puse así a la canción, Secuestrado por Amor. La verdad que hermoso, hermoso. Ay, mi amor, chiquito. Mi chiquito. El Fede. Otro cómplice. Sí, otro más. Bueno, Raúl, te agradecemos la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Luis, por ahí, excelente. Muchas gracias. Por ahí nos están cayendo los mensajes, nos están conectados. Te agradecemos la entrevista, disculpa que te hayamos tomado así de apuro. No, muchas gracias a ustedes, y bueno, ya de paso, comentarle a la audiencia de ustedes que en la nochecita, o noche, o mañana temprano, ya va a estar el videoclip en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, la página oficial. Se los voy a compartir a ustedes, así lo pueden compartir con su audiencia. También el tema para que lo puedan compartir con toda la audiencia, así que bueno. Buenísimo. Bueno, acá tenés un mensaje. Te felicito, una genia total, linda. Lidia. Lidia, mi madre. La conozco hace años, dice Mónica Nair. Bueno, gracias, Mónica, por ese mensaje y que va para tu madre, obviamente. Sí, cómo no. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, por todo lo que hacen, por difundir nuestra música, lo que hacemos, y vamos arriba a Radio Raygón, que siempre estoy ahí, cuando puedo estoy conectado con ustedes. Sabemos, sabemos, sabemos. Por eso, te llamé urgente, digo, me tienes que atender, o te iba a buscar. Sí. Bueno, muchas gracias, Raúl, y desde acá, de Radio Raygón, una felicidad por lo que hiciste, y muchas gracias por la entrevista y por estar ahí. Muchas gracias, y que pasen el domingo, un feliz día a todas las mamás. Nosotros igual ya le deseamos el feliz día anterior, este feliz día también se lo deseamos, y para tu madre, un abrazo grande desde acá también. Bueno, muchas gracias. Sí, también. Muchas gracias. Te dejamos por ahí, muchísimas gracias. Chao, beso. Chao.